3, 2, 1, 0 El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves Es el vestido Inmunidad para el asesino Es la desaparición Es la violación Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía Y la culpa no era mía El violador eres tú No eres tranquila ni enocente sin preocuparte del bandolero que por tus sueños dulce y sonriente haremos arte callejero El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú.